Oye, Brian, corta el deseo. Lo que tú tenés que hacer es apoyar a los cabros. De hecho, le vas a tener que pasar tu cama de dos plazas a la Selena y al Rússio. ¿Qué? Oiga, abuelo, pero ¿y yo dónde voy a dormir? Pero, Brian, ellos necesitan estar en un buen lugar en su nocheboda, po. Tenemos que ser buenos anfitriones, po. ¡Ay, linda la cuestión! ¡Ay, la familia feliz, la familia inga! ¡Todos contentos, todos felices! Ahora, la cuica es la reina de esta casa. ¿Te pasaste? No, si yo siempre conmigo la huesteo. Yo soy siempre el solo, el guacho. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, no hay color tampoco, Brian! ¿Qué tanto? Si no, ¿qué tanto te pasaste? ¡Oye, este cariño! No, pero es que, Rússio, o sea, la idea tampoco es molestar. No, pues, Selinita, si tú no molestás nada. A ver, Natalie. Maldé. Anda a mi closet y sacáis dos sábanas limpas que tengo metidas ahí para que le armís la cama a estos dos, ¿eh? Yo, por mientras, voy a dejar estas cuestiones a la cocina, ¿eh? Esperen, una juguera, ¿va? ¿Puedo que echar de ese? Sí. Te voy a decir una sola cosa. Aquí yo no soy natu, nana, ¿estamos? Además, me cargan los cuicos. ¡Shh! ¡Hola! ¡Mira lo que traje! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace esta señora aquí? ¿Y tomando desayuno más encima? Tencha, mira, yo te voy a explicar. No, no, si no hay nada que explicar, si me quedo clarito. Señora, esto es un malentendido. Yo mejor me voy. No, 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 no se vaya, si la que sobra aquí soy yo. Está bien clarito. Tencha, oye. Ramón. ¿Qué? No me busques más porque no me vayas a encontrar. Ah, Tencha, oye. No, no, sí, olvídate de mí, oye. Y para siempre. Uno no solo se enamora del aspecto físico de las personas, se enamora de cómo son por dentro. Y eso no tiene nada que ver con tu hermana. Estoy enamorado de ti, Judith. Bravo, felicidades. Salud por los tortolitos, se ven patéticos juntos. ¿Qué estás haciendo acá? Tú me dijiste que me quedaron, ¿no te acuerdas? Oye, ¿sabes qué? Yo ni en mis peores sueños me imaginé que un hombre como tú sea quedado finalmente con una ordinaria como esta. Oye, ¿qué te pasa más respeto? Ay, a ver. Ten cuidado con tus palabras, ¿ah? De tal palo, tal astilla. O sea, con ese ejemplo que le da a tu hija, obviamente se va a casar con un muerto de hambre. A ver, Antonia, ándate de acá, por favor. No puedo, lindo. Mira cómo estoy en este estado, no puedo manejar. Bueno, no sé, no sé. Te tomas un taxi o ves lo que haces. Pero ándate de acá. Suelta. Ándate de acá. Ya, ok. Me voy. Pero cualquier cosa que me pase, va a ser tu culpable. ¿Tú? Oye, Brian, dime la verdad, así con la mano en el corazón. ¿Yo te parezco atractiva? O sea, no sé, como que necesito más información. ¿Cómo para contestarle una cosa como esa? A ver, ¿a qué te refieres con más información? O sea, bueno, linda, sí, pero así cualquiera se vería bien con tanta plata encima, ¿me entiendes? ¿Cómo? No sé, mucha ropa cuica, mucha joya, mucho, mucho. Mucho, mucho, ¿ah? Sí, pues. ¿Y ahora? ¿Ahora te parezco linda? Está más rica que un complero con bajones. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé.